Esta semana ha sido particularmente complicada para la unidad y el enfoque muy cruel contra la voluntad popular. El día de hoy estamos trayendo al Ministerio Público, a lo que es la Fiscalía, la denuncia sobre tres hechos muy concretos. El primero de ellos es lo que tiene que ver con el asedio, las amenazas, el secuestro que han venido realizando en contra de Voluntad Popular Zulia, particularmente contra activistas juveniles nuestros que han sido secuestrados por funcionarios identificados con la Dirección de Contrainteligencia Militar y las amenazas de muerte que ha habido en contra del diputado regional Lester Toledo. El día de hoy hemos traído a este poder público para dejar constancia y saber si van a ser cómplices o no de este amedrentamiento, de esta persecución y de las torturas que fueron cometidas en contra de nuestros activistas en el Estado Zulia, si el poder público va a responder a favor de la justicia o más bien se van a cometiendo cómplices de lo que significan todas estas represiones y estos amedrentamientos en contra de jóvenes venezolanos. Así que el día de hoy estamos trayendo una media protección para Lester Toledo y particularmente también contra los jóvenes que fueron secuestrados por la Dirección de Contrainteligencia Militar y que están en este mismo momento siendo recibidos por diputados de la Asamblea Nacional. Simultáneamente, mientras ocurre la persecución contra Lester Toledo, mientras ocurre el secuestro y tortura contra activistas jóvenes de nuestro partido, el día de ayer fueron violentados diputados, la diputada Gadrellano, la diputada Yanet Fermín, el diputado Sergio Vergara, la diputada Manuela Bolívar, la diputada de Cire, la Garbosa, y el diputado Winston Flores, quien es del Partido 20 Venezuela, también forma parte de la mesa de la unidad, quienes el día de ayer estuvieron en una porcenta pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia. Además está de reafirmar al pueblo de Venezuela que Voluntad Popular como partido de la unidad no se va en ningún momento a replantear, seguir en esta lucha. Sabemos que la represión va a seguir, pero eso es solamente como una parte de debilidad del gobierno. Y no importan las amenazas que nos hagan, de jodado cabello en ese programa que parece chapacandela, Voluntad Popular va a seguir de frente junto a la unidad, defendiendo el derecho que tienen los venezolanos a tener un país en el que todos los derechos sean para todas las personas.